Hola, estamos aquí con Héctor Amarilla, el autor del empate hoy del partido de Guay Urquiza frente al porvenir. Bueno Héctor, se pudieron por lo menos rescatar un punto en un partido que fue bastante complicado desde el minuto uno, ¿no? Sí, la verdad que sí, un partido muy duro. Empezamos ya de primer minuto abajo, así que bueno, tratamos de remontarlo y bueno, por lo menos no se perdió. ¿Por qué creés que hoy Guay Urquiza no pudo demostrar todo el juego que nos tiene acostumbrados? No, quizá por ahí el cansancio el otro día, la lluvia no te dejó jugar tampoco por ahí, pero bueno, un mal día también de parte de nosotros, así que no siempre se va a poder jugar bien. En lo personal, ¿cómo te sentís de volver a ser titular y volver a convertir nuevamente? Bien, bien, gracias a Dios me recuperé de todo de la lesión, así que pude volver con un gol y bueno, gracias a mis compañeros que hicieron todo el esfuerzo también y estuvieron siempre conmigo. Con este empate, ahora un poco el torneo se pone más difícil, se acercan los equipos de abajo, ¿pensás que Guay Urquiza va a seguir peleando arriba? Seguro, somos uno de los candidatos a pelear siempre ahí arriba, así que nosotros mismos estamos convencidos de eso y tuvimos dos traspie y creo que el domingo nos podemos levantar. Bueno Héctor, muchísimas gracias. No, de nada. Héctor Amarilla para Guay Urquiza.tv Gracias.